Un saludo cordial, bienvenidos a todos los que participan dentro del octavo congreso iberoamericano sobre turismo sostenible. Soy la licenciada Yulerana, licenciada en turismo y hoy les voy a hablar sobre mi investigación de turismo y desarrollo local en la comunidad de Agua Blanca, Porto Viejo, Manaví, Ecuador. Comencemos. Como introducción he colocado que el turismo se ha convertido en una amplia gama de ingredientes y oportunidades para los habitantes de la comunidad de Agua Blanca que pueden aprovechar sus recursos naturales, culturales y arqueológicos de la zona para atraer visitantes interesados en conocerla y disfrutar del encantador paisaje. Tenemos como objetivo analizar la relación entre el turismo y el desarrollo local mediante una investigación mixta con la finalidad de identificar el impacto que ha tenido la actividad turística en la provincia de Manaví, Cantón, Puerto López, desde el atractivo turístico Comunidad de Agua Blanca. La presente investigación busca analizar la relación del turismo con el desarrollo local en donde se sitúa el atractivo turístico utilizando la metodología cualitativa y cuantitativa que permita examinar el impacto que ha tenido la actividad turística en Puerto López, provincia de Manaví. He creído importante poder recordarles el concepto de turismo según la Organización Mundial del Turismo. Nos menciona que es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas de diferentes países o localidades fuera de su entorno natural por motivos personales, profesionales y de negocios. Así también el desarrollo local se puede entender de manera muy sintética como un proceso complejo que es producto de una construcción colectiva a nivel local que tiene como objetivo movilizar a los recursos del territorio en torno de un proyecto común e incluir al conjunto de la población. En los últimos años a nivel nacional, el turismo se ha convertido en un factor fundamental para el desarrollo socioeconómico de los países habiéndose otorgado a escala mundial mucha importancia al desarrollo de distintas actividades relacionadas con el ocio y la recreación. Específicamente en Ecuador, a partir del año 2008, se aprobó en la Constitución de la República del Ecuador que los gobiernos autónomos descentralizados tengan que administrar y gestionar cada uno de los recursos naturales, culturales, arqueológicos, entre otros para que ellos tengan la posibilidad de potenciarlo a nivel nacional e internacional y poder incluir estrategias que los ayuden a mejorar ese desarrollo económico dentro de una localidad o comunidad. Manaví es una de las seis provincias costeras de Ecuador. El turismo se destaca por sus hermosas y extensas playas y sus paisajes turísticos con un clima cálido que alcanza en épocas de invierno de 32 grados centígrados. Dentro de Manaví tenemos diferentes cantones y para ello vamos a especificar Puerto López, que es donde se encuentra la comunidad de Agua Blanca. El turismo en estas localidades es uno de los sectores prioritarios para la reactivación económica y productiva de Manaví, razón por la que se ha tomado en cuenta el objetivo específico 4 en el que menciona difundir e implementar diferentes estrategias para que el desarrollo del turismo dentro de la provincia de Manaví se pueda desarrollar de manera positiva y efectiva. La comunidad de Agua Blanca es un paraíso escondido en medio del Parque Nacional Machalilla. Esta singular comunidad ancestral está ubicada en el cantón Puerto López en el extremo sur de la provincia de Manaví y es dueña de magia y recursos naturales que atraen a miles de turistas de todo el mundo. La comunidad de Agua Blanca constituye un asentamiento humano sucesivo por más de 5.000 años de historia, cultura y tradiciones de los pueblos originarios del Ecuador. El último asentamiento precolombino estuvo en la zona hasta el año 1532 d.C., donde la mayoría de sus habitantes desaparecieron con la llamada conquista española. En la comunidad de Agua Blanca nos vamos a encontrar con la Laguna de Agua Sulfurosa, con el Museo de Agua Blanca. Este museo que se extiende por restos arqueológicos encontrados dentro de esta localidad. Asimismo, tenemos el avistamiento de aves y poder recorrer toda la comunidad en donde también se han cercado los diferentes lugares y vestigios de todos los restos arqueológicos que podemos encontrar. Por ende, es un lugar que quizás no se puede manipular para que no se pierdan estos restos y que las personas puedan disfrutar de observar cada una de las cosas que representa a la comunidad de Agua Blanca. La Laguna de Agua Sulfurosa es predominante para las personas de la comunidad, puesto que ellos mencionan al turista que es un líquido que puede sanar diferentes enfermedades. Esta comunidad ha logrado aprovechar recursos naturales y culturales para una vista al mundo, lo que tiene un impacto positivo en la economía local. Esto como resultado nos ha ayudado a que podamos identificar que las personas dentro de esta comunidad han logrado impulsar todo lo que han venido construyendo o lo que se ha venido encontrando dentro de este territorio para poder potenciarlo a nivel turístico, puesto que las personas de afuera siempre quieren experimentar algo nuevo o vivir la experiencia más bien de cerca, quizás palpando lo que es la realidad. Esta reserva natural cuenta con una cuidadosa preservación de toda la comunidad, lo cual tiene derecho a ser preservada en un destino turístico, lo más agradable y respetuoso con un ambiente medio. Es decir, cada una de las personas de la comunidad han contribuido para que las áreas verdes, las áreas naturales, se preserven lo más natural posible. No ha existido modificación o la implementación de la mano del ser humano para que no se pueda deteriorar o modificar, sino más bien se preserve lo más natural posible. Los turistas pueden visitar el museo comunitario, ver piezas arqueológicas expuestas y obtener información sobre la historia y la cultura de la zona. Aquí predomina la cultura de los mantas y se han encontrado diferentes restos arqueológicos que reposan en este museo. El turismo inspirado en la conservación de la belleza natural se han implementado medidas de protección al medio ambiente, como la reforestación. Las actividades que realizan las personas que trabajan dentro de la comunidad, que son parte de la comunidad, es la guianza, la artesanía, la hotelería, gastronomía, la agricultura y obviamente el turista, que forma parte esencial de la comunidad de Agua Blanca. Asimismo, la motivación que usan los diferentes visitantes para la comunidad de Agua Blanca son el ocio, el descanso, el deporte, la aventura y la gastronomía, predominando la aventura. Los turistas que visitan la comunidad de Agua Blanca, la mayoría son de la sierra, les sigue la costa, los extranjeros y el oriente. En conclusión, podemos decir que el turismo ha obtenido un impacto positivo en la comunidad local de Agua Blanca, una carrera en la promoción y desarrollo de actividades turísticas activas, que ha dado impulso a la economía local, genera gran valor y mejora la calidad de vida de los residentes. Es decir, que cada uno de los residentes de la comunidad de Agua Blanca han encontrado un desarrollo económico dentro de esta comunidad, puesto que con la visita de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que tienen la emoción de poder conocer en algún momento la comunidad de Agua Blanca, van a contribuir económicamente en cada una de las áreas que ellos han desarrollado para poder subsistir, para poder preservar sus recursos naturales, pero sobre todo para poder difundir su cultura. Muchas gracias.